Buenos días, apreciado presidente, colegas asambleístas, también un saludo afectuoso a todos los medios de comunicación y a los ecuatorianos que nos siguen a través de todas las redes sociales. Entonces, debo señalar, señor presidente y colegas asambleístas, que esta ley fue trabajada en el periodo anterior por una comisión ocasional que se conformó precisamente para llevar adelante la reforma a la ley de tránsito y que ameritó más de dos años de trabajo y en la que se puede advertir que hubo una activa participación de todos los entes que conllevan la ley de tránsito, de transporte y todos fueron convocados, tanto del sector privado, cuanto del sector público, asistieron en diferentes comparecencias y entregaron, por supuesto, sus observaciones, sus planteamientos que se recogen en esta ley de tránsito, entendiéndose que el transporte es un sector estratégico básico para el desarrollo global de la economía, por distintas razones. Una de ellas, y muy importante, es que garantiza la movilidad de los ciudadanos. También responde a la libre circulación de mercancías y constituye una herramienta básica para incrementar la productividad de los sectores productivos. Una de las principales funciones del transporte es la de poner en contacto a los consumidores y productores, potenciando la especialización productiva y el acceso a los consumidores. Creo que deben conocer los asambleístas, sobre todo de este nuevo periodo, que una de las actividades que fueran consideradas en esta ley de tránsito son las actividades de ocio, el turismo, que es esencial para el normal desarrollo de las relaciones humanas. Por tanto, es una realidad que el transporte se ha convertido en una industria estratégica para la economía, que demanda mayores facilidades para la movilidad de las personas y las mercancías. En términos generales, el sector del transporte cada día ofrece mejor servicio y su futuro está marcado por la evolución tecnológica. Y hemos visto en el país esa evolución. Lamentablemente, la crisis económica, la pandemia, ha golpeado a este importante sector y en muchos casos debe solventar diversidad de tropiezos, pero continúa sirviendo al país desde las diversas modalidades. Dentro de este sistema, la mayor problemática son los riesgos que conlleva su actividad, la siniestralidad. Yo quiero, para su conocimiento, colegas asambleístas, poner quizás los aspectos más relevantes de la ley. Se establece la incorporación de la materia del tránsito, transporte terrestre y seguridad vial en instituciones educativas, públicas y privadas. Esto es fundamental. La capacitación de conductores profesionales y no profesionales se realizarán en coordinación entre la Agencia Nacional de Tránsito y los Institutos Tecnológicos de Educación Superior. El Consejo Consultivo dará sus recomendaciones sobre la seguridad vial, la política pública, se reunirá mes a mes y será integrado por delegados permanentes de instituciones públicas, representantes de la sociedad civil, ciclistas y personas con discapacidad. Las operadoras de transporte serán responsables por los incumplimientos a la ley previo a procesos administrativos. Se estipula infracciones administrativas económicas susceptibles de incremento por reiteración. Se elimina lo que ya se consideraba como tres tipos de sanciones para una misma infracción. Se proponen incentivos para la Agencia Nacional de Tránsito, los gobiernos autónomos descentralizados y a los operadores de transporte. Los exámenes médicos como requisito de licencia para conductores profesionales serán anuales y para los no profesionales cada vez que se renueve la licencia. Se implementa la restitución voluntaria de los puntos de la licencia después de tomar un curso y se autoriza que existan talleres de centros de revisión técnica vehicular privados. La ley de tránsito necesita dos políticas fuertes para organizar la circulación y el transporte y de esa manera prevenir accidentes y garantizar excelencia en el servicio. Aquí en la propuesta, que ya va a ser en pocos días ley, se presenta un amplio conjunto de elementos de ayuda y facilitación para implementar y mejorar el sistema de tránsito y transporte terrestre. Por eso, yo, aunque ya nos encuentran aquí, yo debo felicitar el trabajo que se realizó en la anterior comisión ocasional y que lógicamente nos lleva en este momento a revisar el dictamen de la Corte Constitucional. Señores asambleístas, ustedes saben que luego del procedimiento establecido en el artículo 139 y 438 de la Constitución en concordancia con el artículo 65 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y los artículos 75 y 131 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la Corte Constitucional emitió su dictamen vinculante a las objeciones parciales por inconstitucionalidad presentadas por el señor presidente de la República. El dictamen de la Corte Constitucional tiene en base cuatro temas que ya lo hemos escuchado, tanto al señor secretario en la lectura general como al presidente de la Comisión de Desarrollo Económico que ha sido muy claro en efectivamente destacar los cuatro aspectos. Yo solamente voy a enumerarlos. Por supuesto están las plataformas digitales, que la Corte Constitucional señala que no se les puede impedir su trabajo, que ese sería una limitación al trabajo y que eso por lo tanto es inconstitucional. También el hecho de limitar, el enajenar las acciones de una compañía de transporte, así concebía la ley, se estaba limitando a cinco años para proceder a transferir sus acciones. Hoy la podrán hacer de manera inmediata. Y algo que debo aplaudir de la objeción del dictamen de la Corte Constitucional es básicamente el dejar las competencias a los gobiernos autónomos descentralizados cantonales con la potestad que ya tienen del control del tránsito y transporte. Esta norma no se va a cambiar. Es decir, ya tenemos en la ciudad de Quito, en Guayaquil, en las ciudades capitales, pues delegada esa función, esa actividad de control de tránsito y transporte a las municipalidades. Se va a mantener de esa manera. Por supuesto que así tiene que ser en un sistema descentralizado, que ya sabemos todo lo que ocasiona la concentración y la falta de descentralización. Como ustedes conocen, señores asambleístas, el que exista, por supuesto, un dictamen de la Corte Constitucional, las objeciones presentadas por el presidente de la República, pues a nosotros en la Asamblea, tanto en la Comisión de Desarrollo Económico, de la cual soy su vicepresidenta, al ser un dictamen de la Corte Constitucional vinculante, significa que es de cumplimiento obligatorio. Y eso nos ha correspondido y así hemos actuado en la Comisión. La Corte Constitucional, en la parte resolutiva de su dictamen, dice lo siguiente, la Asamblea Nacional, es decir, este foro que hoy está haciendo esta revisión, realizará las enmiendas necesarias exclusivamente dirigidas a eliminar las inconstitucionalidades dictaminadas en el presente dictamen, luego de lo cual el proyecto deberá pasar a sanción del presidente a la República conforme al artículo 139 de la Constitución. Con base a lo anterior, la Comisión de Desarrollo Económico y de la Microempresa, cumplimos con la disposición de la Corte Constitucional, que es la de realizar las enmiendas, y por eso ustedes ya tienen un informe precisamente con la revisión de los cuatro temas de inconstitucionalidad determinados por la Corte. Al ser vinculante, señor presidente, y colegas anteasambleístas, y por tanto mandatorio el dictamen de la Corte Constitucional, no es posible agregar, modificar o suprimir textos que no sean parte de las inconstitucionalidades dictaminadas por la Corte Constitucional. En ese sentido, la Comisión ha trabajado para adecuar los textos. Con base a lo manifestado, señor presidente, señoras y señores legisladores, les invito a votar a favor del informe presentado por la Comisión de Desarrollo Económico a fin de que el proyecto de ley de tránsito-transporte terrestre sea remitido al Ejecutivo para su respectiva sanción, y así el Ecuador cuente con una ley que sin duda será un instrumento con un instrumento de desarrollo del transporte en el Ecuador. Muchas gracias, señoras y señores asambleístas.